Con Sonestar, aquí está, Merengazos de Oro Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea que hasta amanezca Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea que hasta amanezca Fiesta mujer buena, todos se están gozando Con esta gozadera, se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea que hasta amanezca Que buena, que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea que hasta amanezca Que venga la mujer, con la sabrosura Y lo bueno viene ahora, con la ropa, con la cura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea que hasta amanezca Que buena, que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere Y es que hasta amanecer esta fiesta tan febría Yo me beberé hasta fría Esta fiesta tan que quema Hay tantas mujeres buenas Esta fiesta tan que arde Un pasito pa' los madres Esta fiesta no se acaba Estos días a mañana Esta fiesta sin necesidad Seguimos de pie en la fiesta Esta fiesta sin necesidad Seguimos de pie en la fiesta Y es lo que hay ahora Con la sol está Nueve, nueve, nueve veces Nueva cintura mujeres Nueve, nueve veces cintura Sube sobre la temperatura Con mi ritmo rompe cintura Y ese es lo que hay ahora Con la Zoma Estar Dale, dale, dale Candela Pa' que la goce a la mujer Innovation Dale, dale, dale Candela Pa' que la goce a la mujer Innovation Y Oye, Oye, Oye Ole a tu funcionario De la nación Pues señalaron Por passedi fue un hombre serio Que tiene tu árbol, ahora resulta controversial Y es que la ambición lo tenía cegado Camarón mientras más tenía, más quería, quería Y tenía el hombre en el mundo entero Siete mil mujeres, todas por dinero Y la gente se acercaba pa' quitarle plata Porque el tipo tenía billetes ¡GINERO! Fíjate, brothers, por dinero manda el caballero Sí, 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 muchos casos comprobados Los encuentras en la tele ¡Qué poder tiene el dinero! ¡Qué poder tiene el dinero! ¡Pero qué poder tiene el dinero! ¡Sí! En los barrios, en ciudades, muchos han asesinado A su familia por una maldicerencia ¡GINERO! Y a la tumba no te lo lleva Quien en tu casa lo va a meter a donde quiera lo dejas ¡Sí! Pero aún así ¡Con la plata va en el mono! ¡Y ahora miren quién es nuestro escenario! ¡Y ahora! ¡Sos muy simpáticos! ¡El vaso del mono! ¡Pacho! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Un paso muy sensual! ¡El vaso de la Mola! ¡Sensual! Y invitamos a los recién casados, Daniel y Daniela, a bailar Sensual, 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 sensual Y ahora, un pasito muy simpático, el paso del mono dudoso Hey, 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 dale plata que siga, hey Eso, aplauso, dinero Pa' gastar mucho dinero, pa' gozar mucho dinero Pa' comprar mucho dinero, a hacer más leal Mucho dinero, un bujeco, mucho dinero Que lo haga su sembra, mucho dinero Para que el magnate, mucho dinero, la pusiera buena Y la palma, la palma, la palma, la palma Con la plata, baila el mono, cuando se baila el mono, sí Y la palma arriba, hey, y la palma arriba, hey, famila palma arriba, hey Daniela, pulpas arriba, pulpas arriba Cintura, 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 cintura No entiendo por qué siempre me pelean No, mira, no entiendo por qué siempre me pelean Y si yo lloro, y soy travieso Si me hago pipí en la cama, no hay que pegarme por eso Saco tú, saco tú, saco tú Aunque no me lleven a ver a Mickey Mouse o Pato Donald Eso no es problema, eso no es problema Eso no es vital, eso no es vital Lo único que queremos, que no nos atentan mal Saco tú, palma, saco tú, palma, saco tú Y la palma hacia arriba, arriba, arriba Y la palma, y la palma, y la palma hacia arriba, 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 arriba Uyuyuyuy, mujeres Censal, censal, censal No queremos vos, no me dejo el caso Lo que quiero es cariño para siempre Cuando papi y mami llegan le decimos así Quiero mamá, quiero mamá Dice Papi, 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 mi papi mío Mi papi mío No queremos vos, mi cocotazo En el que entenderte somos muchachos Cuando papi, mami llegan le decimos así Se haga mi cocotúa, se haga mi cocotú Palma, palma Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Eso Cintura, cintura Sensual, 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 sensual Cuentita, sensual Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Pa' lo poquito, pa' lo poquito No queremos corte ni cocotazo Tienen que entender que somos muchachos ¡Aplausos para Daniel y Daniela!